Queremos escuchar también a una compañera del sur de Uruguay. Trabajó muchos años con el compañero Eduardo Galeano. La saludamos cuando llegamos aquí con recuerdos y quisiéramos también recibir su reflexión, sus orientaciones y todo su amor en las palabras de Diana Reches, del Uruguay. Adelante, querida hermana. Gracias, Presidente. Ante todo agradecerle a usted, al Ministro Reinaldo Iturriza, a su equipo, que hayan dedicado este Congreso con un tema tan importante como es inventar la democracia del siglo XXI, ponernos a pensar acerca de los derechos humanos, la cultura y vivir bien y que estos temas sean en honor a Eduardo Galeano, que dedicó su vida a denunciar y a recoger los datos más crueles, más perversos y los testimonios más terribles de América Latina para denunciarlos con claridad, para que todos los entendiéramos, comprendiéramos a través de sus escritos, a través de los periódicos en los que escribió y creo que a todos nos abrió los ojos y nos cambió la mente. Así que ese agradecimiento primero, en segundo lugar, como consejera de la Fundación Benedetti, agradecerles también este honor. Yo llegué anoche, todavía no me he podido sentar con los compañeros a discutir y reflexionar si hubo hoy de mañana aportes muy importantes con mucho contenido, tanto de los ministros como de Juan Calzadilla, todos muy robinsonianos, que creo que ahí hay una fuente de inspiración y discusión y que estos días nos va a venir bien trabajar en torno a esos pensamientos, que incluyen también la unidad en la diversidad. porque una de las metas que debe tener una revolución es utilizar como recurso de riqueza la diversidad y desarrollar en fusión a esas diversidades metas comunes. Le quiero decir algo que aparentemente no tiene nada que ver con la cultura, pero usted sacó un tema del señor Martín Schultz. Yo viví en Venezuela, mi exilio, y trabajé en la Delegación para América Latina y la Comunidad Europea. Cuando en aquella época América Latina estaba vista por los funcionarios de entonces con más respeto y admiración de lo que nos miran hoy. No dudo que en Bruselas le presentaron un documento con cero contenido. Y simplemente quería comentarlo porque usted tiene la humildad de sentarse en torno a nosotros a charlar, que yo creo que no es casual que el señor Schultz señale a Venezuela como que no es casual lo que está pasando con las pateras, con los inmigrantes que quieren salir de África. Yo creo que hay una gran hipocresía de la Europa comunitaria, que no es tan comunitaria, que desde hace más de 15 años tendría que haberse sentado a definir una política de migración. Y nunca lo han hecho. Por hipocresía y por cobardía. Y lo que están pagando son todos los días cientos de negros. ¿A quién le importa lo que le pase a un negro en el mundo blanco? A menos que lo necesite para trabajar explotado. Yo creo que ese es el fondo terrible lo que está pasando. Y la otra cosa que quería felicitarlo, ya que me dieron la palabra, porque el Uruguay, que era un país agrícola, ganadero, pero también agrícola, se le está expandiendo de manera acelerada y peligrosa las plantaciones de transgénicos. En Uruguay tenemos maíz transgénico a borbotones y soya, porque la soja es algo que se cotiza bien en el mercado. Entonces, lo quiero felicitar por estas huertas que no sabía que existían. Y acá comentábamos con el compañero de Cataluña que no hay mayor soberanía que poder disponer de semillas propias. Así que vaya, me felicitamos. Y fíjense que... Gracias, Diana. Diana, fíjense que la idea surgió de los muchachos. Dijo, bueno, nosotros tenemos una fuente para hacer el banco de semillas más rico y grande que se puede hacer en el país sin gastar un dólar. Porque aquí todas las soluciones son, ¿aquí hay semillas? Dame 100 millones, dame 300 millones de dólares y las traen de afuera. ¿Quién sabe en qué condiciones? Todas las soluciones son en el marco del rentismo parasitario. Y los muchachos propusieron eso. Vamos a hacer una jornada, dijeron los muchachos. De unos 15 días continuos, con todas las condiciones técnicas y de todos los hogares lleguen las semillas, de la patilla, la sandía, del melón, de la papa, del tomate, del pepino, de la papaya, la lechosa, le decimos del cambur, la banana, del maíz, de todo. Las semillas las tenemos en el hogar. Y además recuperar la cultura del trabajo vinculada a la tierra. Eso se perdió, bueno, todo. Yo me crié en Caracas, nacido y criado en Caracas. Igual que Pedro Calzadilla que está ahí. Y muchos de los que estamos aquí. Y nosotros no sabemos sembrar, mira, ni la carabotica esa que la mandaba uno en el colegio. Ni la carabotica esa que la mandaba uno en el colegio. ¿Eh? El germinador llamado. Chapita sí jugamos bastante. Bastante chapita y pelotique goma y futbolito con perolito de cuartico de leche en la calle. Bastantes cosas urbanas sabemos. Bailar salsa, tocar tambor. Rumbear hasta el amanecer. Bastante, sabemos de eso. Pero la cultura del trabajo para producir lo concreto y tener la felicidad de ver un tomate crecer. O, bueno, mango si hay bastante, que aquí se pierde el mango. Pero la cultura del trabajo, tenemos que tomarla, retomarla, recrearla, crearla y sembrarla aquí para que tengamos un país independiente, como dices tú. Exactamente como señala nuestra camarada que viene del Uruguay. Diana, gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el Uruguay, para Eduardo Galeano y para Diana. Bueno, tú decías que estaba el camarada de Cataluña. Qué interesante hablar con un catalán. Quedó campeón en el Barcelona, ¿no? Bueno, aspiramos a tres triunfos y de momento tenemos uno. Bueno, que viva el Barcelona y que viva Messi. Claro. Y Suárez. Y Suárez, claro. Y Neymar. Suárez. Es decir, tenemos una grantera. De los dientes afilados. Ganamos porque tenemos una grantera latinoamericana. ¿Verdad que sí? Bueno, Cataluña es casi América Latina. Sobre todo, es América Latina. Y ya sabrás, presidente, que... Dinos tu nombre. Preséntame. Me llamo Pera Camps, soy de Cataluña. Como sabrás, en Cuba hay un dicho que dice... En el fondo de un barranco, dijo un negro con afán, hay quien fuera blanco, aunque fuera catalán. Así que... Empezaremos con estos vínculos que debían ser bastante lamentables para que el pueblo recritara desde un barranco estas afirmaciones. Pero bueno, vamos al asunto porque la batalla que se está librando es la de las ideas y esta es la que tenemos que vencer. Habéis convocado, y es un honor poder participar, este Congreso Internacional Inventar la Democracia y solo haré tres comentarios. Derechos humanos. A nosotros no nos puede dar nadie lecciones sobre derechos humanos. De norte a sur, ni de este a oeste. Los nuestros generaciones anteriores a las nuestras, las anteriores a las anteriores a las nuestras, son los que han luchado y librado la batalla por los derechos humanos. Y eso es lo que tenemos que plantear. No nos pueden coger ese tema. Somos nosotros los defensores de los derechos humanos y además los queremos ampliar porque los derechos humanos son que todo el mundo tenga una vivienda, que todo el mundo tenga sanidad, que todo el mundo quiera educación. Por lo tanto, esto es muy nuestro. Segundo lugar, la cultura, imprescindible. La cultura es el Karasmykov del siglo XXI. Es nuestra herramienta de combate. Sin cultura ganan ellos. Ahí tenemos que hacer una apuesta importantísima, educación, cultura, como el eje fundamental en la lucha por la hegemonía cultural, la hegemonía de las ideas, la batalla fundamental. No es la de los tanques, es la de las ideas las que nos hará vencer. Tercer, segundo elemento importante. Y vivir bien. Lo decía Diana. Yo tengo un huerto en mi casa. Bueno, en mi casa no, en el terreno de mi casa. Pero dos días antes que iba a La Habana, porque soy el director de un festival de canción de autor que ya rompió de alguna manera el bloqueo haciendo en el año 2007 o 2008, no recuerdo ahora mismo, ese año, una clausura en La Habana. El festival es catalán, de los países catalanes. Hicimos en la clausura de La Habana, que duró una semana, y la dedicamos a Luis Eduardo Aute, pintor, cineasta, poeta, cantautor. Allí fue una... por primera vez un festival servía de instrumento también, porque también los festivales tienen que servir de instrumento para ayudar a romper de alguna manera el bloqueo a Cuba. En ese terreno de ida y vuelta constante que intento con los países latinoamericanos, es la intención después de discutir sobre vivir bien la cultura y los derechos humanos, ver la posibilidad también, desde la modestia de mi festival, el Barna Sanz, poder ver la posibilidad de que el año que viene lo podamos hacer en Venezuela. Como una aportación también de romper los bloqueos a partir de la solidaridad internacional. Vivir bien, clave, vivir bien es lo que decías, presidente. Vivir bien es garantizar vida digna a la gente y hacerlo con respeto a la naturaleza, con el ecosocialismo. Es muy importante eso de las semillas, es la defensa de la biodiversidad. ¿Qué característica fundamental tiene Monsanto? La uniformidad, la idea única, la semilla capitalista que te venden cada año para sacarte la pasta. El dinero, quiero decir. Está bueno traducido. Sí, bueno. Traducción simultánea. Así que vivir bien es también la defensa de la biodiversidad, la defensa de los campesinos, de comprar las cosas, de cercanía, de trabajar en común, en cooperativismo. Eso, esas ideas, esos elementos, es vivir bien, vivir socialmente bien. Así que con esos tres enunciados indian claramente que aquí hay suficiente potencial que aprenderemos todas y todos de nosotros mismos e intentaremos dejar unas conclusiones porque es a partir de cuando pensamos es cuando vencemos. Así que pensaremos y venceremos. Percams. Mira, danos un saludo en catalán. Gracias, president, company president, per haver-nos convidat en aquest congrés. Crec que tothom ho entén. I jo defenso la sobirania en tots els terrenys. Des de la sobirania individual a la sobirania col·lectiva a la sobirania nacional del meu país. I per tant també defenso la independència del meu país. Així que moltes gràcies per haver-me convidat. Que viva Catalunya! Muchas gracias, querido hermano. Vamos a hacer el festival. Si quieres lo hacemos este mismo año. Estamos listos. ¿Están de acuerdo con el festival? Aprobado, ve? Vamos a hacer el festival. Y bueno, te encargas, querido camarada, Reinaldo y Turrisa. Se ríen, bueno, ¿tienes trabajo? El trabajo es salud, es vida. Miren, cuarta mesa. Economía para la vida. Excelente. Ya hemos hablado bastante de eso. Y yo pido apoyo a ustedes. Eso, ese descubrimiento que hizo Isabel allá, abajo, allí, adentro. De las claves. Yo lo he planteado así en muchas oportunidades, en diversas asambleas y comparecencias públicas. La guerra económica es la gran oportunidad para sacarnos el lastre del parasitismo capitalista petrolero. Y nuestro pueblo lo han puesto a pasar trabajo. Pero hemos hecho un esfuerzo tremendo, miren, para mantener el empleo. Rompimos récord de empleo. Cataluña, España. Con la guerra económica nos hicieron un decrecimiento económico de 3%. PERECAMS. 3% el año pasado. De decrecimiento. Normalmente, por cada punto de decrecimiento, sube 3 puntos el desempleo, por lo menos. Así ha sido en Venezuela y en general, es un modelo matemático en el mundo. Ustedes saben cuánto fue el desempleo del año pasado. Cierre de diciembre. 5.5. Récord histórico. El más bajo de la historia de Venezuela. En los últimos 50, 60 años. Gracias a qué? A la revolución socialista. Cuidando el empleo, generando empleo productivo, útil para el ser humano. Defendiendo el salario. Nuestra fórmula es más guerra económica, más protección, más inversión social. En educación, en salud, en empleo, en salario, en pensiones, en vivienda. Por eso yo decía, Rajoy, camarada, no te metas con nosotros, vale. Yo veo, tú sabes que veo yo, Antena 3. Tú has visto una serie que llaman Aquí no a quien viva. ¿Ustedes la han visto? Sí. Mire, esa serie es fenomenal. Aquí no en quien viva. Aquí la pasan, bueno, yo la veo por Antena 3 Internacional. La pasan de viernes a sábado en la madrugada y de sábado a domingo en la madrugada. Que es la hora que uno llega a la casa y la vemos. Tienen que verla. Es muy buena. Entonces, como yo veo eso, veo los noticieros. Y a mí me sacan los noticieros de Antena 3 más que a Rajoy. Por eso estaba pensando de pronto en el futuro lanzarme a candidato presidencial en España. Tú vas tú con Rajoy, pues. Porque es algo más que él, pues. Aquí hemos entonces invertido más en vivienda. Este año llegamos a la vivienda 700 mil. Récord. Un país apenas de 27 millones de habitantes. Y vamos a llegar en diciembre a la vivienda un millón. Mientras más guerra económica, más inversión social. Ahora necesitamos terminar de conformar los nuevos motores del crecimiento económico. Ahí necesitamos ayuda de ustedes. En el diseño del modelo. En los métodos de la conducción. Teresa Morales de Bolivia, que está aquí, nos está ayudando. Eso no se sabe. Lo están sabiendo ustedes ahorita. No se lo digan a nadie. Teresa nos está ayudando a ver los modelos. Y otros compañeros. De varias partes del mundo. Incluido uno que lo llamamos el Jesucristo. Del siglo XXI. Necesitamos apoyo. Yo pido apoyo. Ayuda. Para avanzar en la definición de los motores de crecimiento. De la nueva economía venezolana. Para irlos posicionando cada vez más. Cada proceso revolucionario es un mundo. Nosotros creemos profundamente en la diversidad. Es más, el socialismo del siglo XXI. Si tiene una característica. Que lo marca es su diversidad. En sus orígenes. En su forma. En el pensamiento. Es el socialismo de Bolivia. Claro que es hermanado con el nuestro. Pero tiene sus raíces. Su forma y su ritmo. Aquí no hay pensamiento único. El socialismo de Cuba. Tiene sus ritmos. Su historia. Sus logros. Socialismo que están ensayando. Con conceptos cristianos. El hermano Daniel Ortega y el Frente Sandinista. El hermano Rafael Correa. El socialismo caribeño. Tiene una característica. Es la diversidad. Y nosotros le pedimos a ustedes. La mayor de las colaboraciones. Para el desarrollo del pensamiento económico. Del socialismo bolivariano. Del socialismo nuestro americano. Es una responsabilidad colectiva. Siempre el comandante Chávez preguntaba. Y yo pregunto. También. Yo agarro la pregunta de Chávez y la hago. La actualizo. Chávez decía. ¿Qué es más difícil? ¿Construir el socialismo o mandar un hombre a la luna? Entonces él decía. Construir el socialismo. La hacía al revés. ¿Qué es más fácil? Decía él. ¿Construir el socialismo o mandar un hombre a la luna? Mandar un hombre a la luna. Y él tomaba mucho. Una reflexión del comandante Fidel Castro. En el libro de Ignacio Ramonet. Fidel. Gran compañero. Gran camarada. Donde. Ramonet le preguntaba a Fidel. Fidel. ¿Cuál es. Uno de los errores principales que tú crees que has cometido. Que cometiste. Y Fidel le contestó. Creer. Que alguien sabía. Cómo se construye el socialismo. Lo dice Fidel. Fidel. Socialismo lo construimos entre todos. O no se construye. Socialismo no es cuestión de manuales. De dogmas. De ningún tipo. Y nosotros creemos en el gran intelectual colectivo que es el pueblo. Chávez sembró los valores de la teoría. Del concepto. De la estrategia. Y sobre todo los valores éticos y morales. De una nueva sociedad. Que nosotros le llamamos el socialismo. Recuperando bueno todo. Todo lo que es nuestra historia.